Nos encontramos con el señor Marlon López Bobadilla, quien es el presidente del Comité de Transparencia de la Corporación Municipal. Marlon, se hizo una importante visita a lo que fue la comunidad del Pontolo y el Paraíso, respecto a lo que es la construcción de las viviendas que se están haciendo en estas dos comunidades. Cuéntenos el objetivo de poder visitar estos proyectos. Bueno, muchas gracias. El objetivo de la visita es porque, como Comisión de Transparencia y el Comisionado Municipal, nuestro deber es velar porque los recursos económicos de la municipalidad se inviertan bien. Bueno, fue así que fuimos a supervisar cuatro viviendas de la comunidad del Paraíso, que están unas más avanzadas que otras, una echa con techo y otra sin techo, pero nuestro propósito es ver el trabajo que están haciendo, si se está haciendo bien o son cosas que no la van haciendo bien, a pesar de que hay la supervisión de un ingeniero civil en estas obras. Bueno, pues los proyectos están avanzados, echa dos en el Tontolo, que son las que están más avanzadas, que ya solo les falta el piso y repello, puertas, y las dos del Paraíso, que también ya están bastante avanzadas, pero dos están retrasadas, aduciendo a los beneficiarios, que es por falta de material. También visitamos el centro de salud que está construyendo en el Tontolo, y ese sí ya está casi en un 95%, y ahora le falta ponerlas en los días y el cielo va. Ahora, en el asunto de la construcción de las viviendas, el conocimiento es que hay un acuerdo entre municipalidad y las iglesias para que puedan brindar el apoyo a esas personas que han sido beneficiadas. ¿Qué encontraron respecto a esto, ya que se ha manejado que en algunas ocasiones las iglesias no están apoyando con el acuerdo al cual ellos se comprometieron? Pues eso sí, de que las iglesias se comprometieron porque el señor alcalde les firmó un convenio con ellos, donde ellos se comprometían a seleccionar a las personas y a la vez apoyarles. Entonces, encontramos allá que algunas iglesias, por lo menos las evangélicas, se han apoyado a algunos de los beneficiarios, pero las otras, en el caso de una señora que ya de bastante edad y no le apoyaron en nada y ha pagado el albañil y lo demás. Entonces, pienso yo que cuando se va a firmar un convenio con la municipalidad debe ser responsable, porque si se comprometen a pagar albañil y le ponen la mano de obra no calificada, responderle a esta gente. En ese sentido, si hay algún problema en el caso del doctor y en el caso del paraíso, con dos beneficiarios. Ahora, hablando en sí, en lo físico de los proyectos, vimos también algunas ciertas deficiencias, un trabajo que podíamos deducirlo de que no está del todo muy bien hecho y que a veces en eso se llega a una conclusión de qué está haciendo el ingeniero, realmente se está haciendo la supervisión necesaria para que los trabajos se estén haciendo de la mejor calidad. Bueno, en eso sí hay que hacer objetivos en este caso. Se detectaron algunas anomalías que el ingeniero será que no visita frecuentemente esto y nosotros como Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal vamos a hacer el propio embarque y lo vamos a presentar al señor Alcalde Municipal para que él tome las medidas con estas personas. Respecto al asunto de la otra zona, pues también se tiene previsto poder visitarlo, ya que se está haciendo lo mismo, que se están haciendo unos proyectos y que ustedes como Comisión entonces estarán haciendo respectivamente las visitas. Sí, en el caso de los otros proyectos, en el caso de San Jerónimo, Muchaño trató viviendas, en Barbasco, unas huellas que hicieron para la carretera, el campo que se pusieron alcantarillas en la carretera y todo eso, falta que ir a supervisar y que la próxima semana vamos para allá si Dios lo permite. Es muy bueno, finalizando Marlon, hacerle la aclaración a la población y también a los miembros que son parte de los comités ejecutores de estos proyectos, que el fin de todo esto no es como dicen ir a presionar o querer implementar o querer a la fuerza hacer que hagan algo, sino más bien es ayudar a que la población se sienta tranquila, que los recursos que está dando o proporcionando a la municipalidad se están invirtiendo de la mejor manera. Exactamente, sí, claro, nosotros sí hacemos algunas sugerencias a los comités en el sentido de que toda la información de inversión y todo lo manejen ellos para que sepan cuánto es el gasto que se tiene. Nuestro fin es visitar para después poder decir si los recursos se han invertido en los proyectos que están en el PIN. Entonces, de acuerdo a eso uno dice, bueno, están presupuestados estos proyectos, vamos a ver si están ejecutando, en qué avance están, si ya están terminados o dependiendo del avance que tienen. No es que se trata de ir a malinformar a los comités ejecutores de proyectos, sino que es apoyarlos para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Palabras de Marlon López Bobadilla, quien es el presidente de la Comisión de Transparencia de la Corporación Municipal, hablando respecto a esta visita que se realizó en la comunidad del Pontolo y el Paraíso. Don Romero, Noticias Nispero TV.